¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Rubí Omega. Bueno, estamos capturando legendarios y estábamos con el trío legendario de quinta generación de los mosqueteros estos, los caballos, lo que quiera que sean. Ayer habíamos capturado a Cobalion y hoy, día que yo estoy grabando, es jueves, con lo cual nos va a aparecer Virizion. Virizion aparece los lunes y los jueves, ¿vale? Y recordemos que para que aparezca tenemos que tener a tres Pokémon en el equipo con los puntos de esfuerzo a tope. Para comprobar que tenemos los puntos de esfuerzo a tope, es tan sencillo como mirar el superentrenamiento y mirar que tengan este simbolito de la esquina superior izquierda, ¿vale? Uy, perdón. Por ejemplo, Swampers lo tiene, Rayquaza no lo tiene porque no tiene los puntos de esfuerzo a tope, ¿vale? Pero bueno, tenemos en Swampers, lo tenemos en Linuni, lo tenemos en Galate, por ejemplo. Con lo cual, el paraje espejismo aparecerá. Dicho esto, vamos a llamar a la tíos que nos venga a buscar. Aquí lo tenemos, qué bonito que es. Muy bonito. Venga, nos vamos a buscar el paraje espejismo en el que salen estos caballos legendarios, que está por aquí abajo. Bueno, es este islote grande que hay aquí, justo debajo del Pueblo Oromar, esto es, ¿vale? Es, a ver si lo encuentro, aquí, llanura sin nombre. Vamos a aterrizar aquí. Venga, Galate, muy bien. Y aquí estamos en la llanura sin nombre. Sientes una serena mirada clavada en ti, como si te pusiera a prueba. Sí, vale, pues ponme a prueba. A ver, vamos a comprobar que tenemos bien los Pokémon. Sí, tenemos a Absol la primera. Vale. Y nos vemos por aquí al anillo. Guardamos delante como siempre, por si acaso, no tener que repetirlo todo. Aunque bueno, es bastante sencillo, pero bueno. Y vamos a tocar aquí. Un anillo misterioso flota en el aire. Se vislumbra algo en el interior del agujero. ¿Quieres meter la mano en el agujero? Meto la mano en el agujero. Aquí viene. Virición. Y aquí tenemos a nuestra preciosa Absol. Vamos a hacerlo primero en la trueno, como siempre. Y a este no le habrá que andar haciendo fuerza, porque bueno, este es tipo lucha planta, con lo cual no habrá que hacer el tonto como con Cobalion. ¡Uy, Espada Santa! Esta empieza... Esta empieza fuerte. Bueno, no pasa nada. Si nos debilita, tenemos a Galate, que también tiene falso tortazo. De todos modos, sí. De otro represalia, de otro falso tortazo, ya la dejo a uno. Para empezar a tirarle las Ultra Balls. Venga. Ahí está. Bueno, se cheta. No pasa nada, porque bueno, si cae Absol... Bueno, sí pasa, porque bueno, si cae Absol, su Ampers aquí no nos sirve de mucho. Siendo tipo planta. Pero bueno, si no, pues sacaremos a... A Rayquaza. A ver, vamos a empezar a tirarle Ultra Balls. Tenemos 73. Así que bueno, si no soporta bien, a las 53 a tirar las turno. Una. Y no le apetece venir. Gigadrenado. ¿Veis? Es que no puedo sacar a Swampers aquí. ¡Uy, qué cabrón! Claro, es que tiene Gigadrenado. Lo cual significa que me va a estar... Que me va a estar trolleando todo el rato. Porque se recuperará Vidilla. Mátame, ala. Venga. Voy a sacar a Galate, que también tiene falso tortazo. Bueno, voy a sacar a Rayquaza. Porque bueno, siendo para 4, no creo que le absorba mucha vida a Rayquaza. Es dividido para 4. Es volador-dragón. Bueno, dragón-volador. Venga, va. Vuelve pa' acá. Métete uno. Y vale. No quiere, no. Lo que pasa es que claro, es que no la dejo a uno. Bueno, estará a dos ahora mismo. O sea, que tampoco creo que suponga la gran diferencia. Venga, anda. Métete en la Ultra Ball, por favor, Viri. Venga, precioso. Uno. Dos. Tres. ¡Olé! Nada. Estos Pokémon son súper sencillos de capturar. En mis tiempos los legendarios eran más difíciles, ¿eh? Venga. Bueno, pues ya está. Ala. Hemos capturado a Virision. Pokémon Prado. Sus cuernos son hojas afiladas. Sacude a sus enemigos con sus relampagueantes movimientos y los reduce. Posok. Pues nada, aquí tenemos a Virision. Así de fácil ha sido capturarla. Bueno, nos falta solamente Terakion. Que Terakion aparece los sábados y no sé qué día más. Pero bueno, ya vendremos a por él. El día que lo vengamos a capturar, ya lo diré. Exactamente los días que sale, ¿vale? A ver, vamos a volar. Y vamos a ver qué tal nos ha salido este Pokémon. Vamos a ver. Mover Pokémon. Y aquí tenemos a Virision. ¡Firme! Bueno, pues no es mala naturaleza, ¿eh? De hecho, yo cuando utilicé a Virision, lo utilizaban en un Hiperofens de quinta generación. Y creo que sí que la llevaba firme. No sé si era firme o alegre. Pero creo que sí que era firme porque sorprendía bastante. Normalmente se veía más atacando especial. Y entonces sorprendía un poco verla atacando físicamente y se comía un poco a los Kunters. Entonces yo la solía usar así. Así que no es mala esta naturaleza para mí. Y bueno, ya vamos a curar a nuestros Pokémon. Y nos vamos a despedir por hoy. Porque el próximo día pues vendremos a por otro Pokémon. Hoy no podemos que ya... Que no aparecen más caballos de estos. Así que vamos a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!